En esta oportunidad he venido a México para compartirles el lanzamiento de la familia Tripar 8000, que viene a continuar el legado ya de años de la familia Tripar 7000 y 10.000, de las cuales ya tenemos en todo México más de 1000 máquinas instaladas. Hay una oportunidad de negocio importantísima para ustedes, nuestros canales, a quienes quiero agradecer por esas 1000 máquinas que ya tenemos en México, de capturar una ventaja competitiva única que tiene HP en este momento sobre el mercado, para que aplicando los programas de avalancha, el entrenamiento para instalación del equipo 7200 y 8200 por canales, podamos darles más independencia y más velocidad para capturar esta oportunidad de mercado en todo México. Mi llamado a la acción, mis queridos canales de HP Enterprise de México, es que presten mucha atención a las inversiones que estamos haciendo para ayudarles a acelerar el negocio de almacenamiento, capturando más lucratividad haciendo las instalaciones, plantando una nueva base instalada competitiva y logrando que en el futuro los upgrades vengan hacia nuestra plataforma. Tenemos una oportunidad de hacer mucho dinero con esta plataforma, pero tenemos que movernos ya. Mi invitación es a que se pongan bien aguerridos, conozcan los programas de avalancha, los anuncios que vamos a hacer en medios electrónicos para que sus clientes sepan de esta tecnología y la facilidad de preventa y de dimensionamiento de los equipos para que podamos capitalizar sobre esta oportunidad. En otras palabras, dentro del almacenamiento de HP y a lo mejor les suena cómico que esto se los diga un argentino, pero tenemos que ver más.